Hola chavales, aquí en una partida de comeback, duelo por equipos A ver que nos sacamos aquí, es una partida empezada, no digo nada porque es eso, es una partida empezada Madre mía, vamos a ver que pasa aquí Y... a ver, lo que quería comentaros es que hoy subiré el segundo episodio de Anti-Down Lo haré por Twitch en directo y después lo cogeré y lo subiré a Youtube Porque para mí es un poquito más cómodo hacerlo así por Twitch, que así puedo grabar con más tiempo Y... es mejor, un poquito mejor y todo eso Voy a cambiarme a usar más tío, la HB3 o algo porque... ya es que mira, ya es que mira Vale Madre mía tío, o sea, soy un moquito, ¿sabes? Ya así era un poco que no juego al Bangor, pero yo jugando a la Play 3 Al Blackboard 2, no tiene tiempo Madre mía, como se nota Y no soy muy advanced Bien, suministro, vamos para allá Jopeta Compañero, todo ¿Qué es eso, compañero? Vale Vale Madre mía tío, es que punto fatal, ¿sabes? Estaba yo fatal ¿Qué dice? Que me matan por abajo el bache Con la jolba tén ¿Qué significa algo? Vale, compañero, no te acaba eso No sé si, venga Coliento la cabeza porque no Vale, vale, vale Es una doble muy bonita Vale, que bonito, que bonito No me salta el personaje Al rojo vivo Vale, pa' que te Madre mía Que putin chus Pa' que te ayude, vamos ¿Quién va a coger eso? Vale Y la hora sería Por lo menos A las Una o dos A la hora de comer Así que Mira No sé cómo no le di No me preguntéis No sé cómo no le di Vale Un tobo y 10-12 Iba un poquito mejor ¿Sabes? Madre mía Tarda un poco Pero lo maté Un poco Madre mía Madre mía Madre mía Adiós O sea Me veo muy blanco Sinceramente Paladín Madre mía Madre mía Madre mía Compañero Compañero Enemigo ¿No viste Que era Enemigo? Pues ponte Agafar Madre mía El de la casa Niño Ni lo vi Os veo que no Tienden los pelo Eso no sé Cómo me lo maté No preguntéis Y un tiro en toda la cabeza Se murió Vale A ver ¿Qué pasa por aquí El mapa este Tío El centro es El centro es Se pasa la muerte ¿Vale? Se pasa la muerte Por si no lo sabéis Se pasa la muerte Mira, mira Me ha comenzado El paladín Qué bonito El paladín Lo usé una vez Y mira Lo usé como el culo Me maté yo mismo Vale Casi hago El último Baja Si me va a pasar El mismo Eso es lo que quería decir Quería decir Que Estaré por la hora De comer Por lo menos A no sé No sé A qué momento Comeré Y todo eso Después de la hora De comer Y todo Todo eso Cogeré El segundo episodio De anti-down Y Nada más que deciros Espera Que me toco un suministro ¿No? Creo que sí No sé Si me toco un suministro No me acuerdo Estoy muy Que no me acuerdo Y yo Lo que he estado jugando He estado jugando El Black Ozone No he estado mucho Con la Play 4 Pero tenemos A Total leader De la lobby No me gusta Abrirlo aquí Dios No sé por qué Vale No sé Mira Vale Vale La lobby está bien Pero es que Mira Acá me ha dado ¿Por qué yo quiero que haya dado? Y eso va a tomar De cadencia Pero es que no sé Cómo es esa Adiós A ver Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Vamos a ver 50 Vale Para Ya está Vamos a probarla aquí Aquí Y aquí era C 1, 2, 3, 3 A ver 1, 2, 3 ¿Tres? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 De tres balas Pero bueno A ver De lejos 1 A ver 1, 2 De tres balas También se dejo Cono No Amelie no hace eso ¿No? Que yo sepa Hombre Le sube dos Más de cadencia No se mueve No se mueve No se mueve Está bien Está Amelie Puede servir Y todo eso Pude que eso Estamos la saquedora Una leche Ahora saqué Yo no me voy a sacar Aquí armas de oro Porque me saqué La Val 27 De John Manson Si era eso Con un puñador O sea Con un puñador Estaría mejor A ver A ver Si no se mueve Los objetivos Con un puñador Se mueve Ya me acuerdo Estoy viendo No se si Pero si se encuentra Balas No es que digamos Bueno Se encuentra balas Con un puñador Son un puñador O sea Con un puñador Se mueve mucho Acanalado Tío ¿Quién se pone Es que Acanalado Es para Se pone Para atravesar Los padres Por lo que entiendo yo Y aquí La tigre Que mira Está ahí El arma Bueno Me tocó Una habilidad Que no sé Si está bien Y todo eso Pero que más deciros Dejaré un pedazo De like Y puede que Dezque abajo En la descripción Si no he dejado Poner El nombre O lo pondré Aquí El nombre Del canal Y la twitch Y todo eso Pero si te pondré Ahora iré al ordenador Pondré El link Del canal De twitch El twitter Y el facebook Pues Que me voy a deciros Me ha tocado Muy buena Tengo que meterle Una milita Que le quita Uno menos cargado Y está ahí Está bien Pues no me da que decido Dejar un pedazo De like Si os ha gustado Y si ya no Está suscrito Pues suscríbete Y sígueme Por el canal De twitch Y sígueme Por las redes sociales Por twitter Y por facebook No me da que decido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Nos vemos en el directo Y sígueme Y sígueme Y sígueme